Esta es la opinión de una persona que se ha operado y que está siendo 100% honesta contigo. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Nalu y como viste en el título de este video, el día de hoy vamos a hablar de un tema un poco delicado, pero creo que es sumamente necesario y si da la casualidad que estás a punto de hacerte algo, ya sea quirúrgico o no quirúrgico, espero que veas este video. Ese es el video que me hubiera gustado ver a mí y es por eso que lo estoy haciendo. Espero que pueda ayudarte y esclarecer algunas dudas. Si tú eres de los que están súper en contra o no quieres hacerte nada, pues igual te sirve para darte una idea. Las opiniones en este video son 100% mías, basadas en mi experiencia. Quiero evitar generalizar y que esto se tome como una verdad absoluta. Yo soy Nalu, no a Nalu, no a Malú. Sí, Nalu, ya sabemos que eres Nalu. Sí, ya que volcó. Lo siento, todavía no me rindo con esa palabra. Empecemos. En verdad quiero hacer esta plática muy privada contigo. Quiero que sientas que estoy hablando contigo de tú a tú, que me tienes ahí súper cerquita, en frente tuyo y estamos platicando, así quiero que lo sientas. Creo que es parte del ser humano querer verse bien. Tener esos ideales de belleza, nosotros nos guiamos por esos instintos físicos, de lo que consideramos atractivo, como unas caderas anchas puede significar tener buena reproducción. Lo que nuestra cultura, cada cultura, nos dice que es atractivo y también nos guiamos por la simetría. Muchas veces encontramos los rostros más simétricos o los que tienen más armonía, pues son los más atractivos. Estoy segura, casi 100% segura, de que tú, que me estás viendo el video, has hecho algo para verte mejor. Ya sea que te has puesto pestañas postizas, te has teñido el cabello, te has hecho las uñas, extensiones, has hecho láser. Por ejemplo, el día de hoy me puse maquillaje para ti, para verme mejor. Aunque en muchos videos salgo sin maquillaje. Pero hoy quería verme bonita, quería verme mejor para ti. Y con el avance de la ciencia y la llegada de las cirugías cosméticas y todos los procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos, el poder alcanzar esa belleza dejó de ser un derecho exclusivo. La gente que había nacido así por causas de genética solamente y pasó a hacer algo que cualquiera podría tener. Obviamente con el dinero suficiente. Cada vez es más común ver que tu artista favorito o tu youtuber favorito se hizo algún tipo de procedimiento. Vaya, yo misma lo he hecho y lo he compartido por mis redes. Y es demasiado, demasiado fácil encontrar fotos, antes, después, experiencias, incluso ver las cirugías en vivo. Y sobre todo encontramos en estos videos personas súper felices y contándote lo feliz que son. Lo feliz que son al haberse operado. Y esto hace ver como que ponerte fillers o el ponerte botox es lo mejor. Comenzamos a ver estos procedimientos como algo sumamente normal, como algo sumamente positivo y que es lo mejor que nos puede pasar. Y tenemos este eslogan que dice Es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y seguro en este punto estás pensando, no, pues seguro ya se va a comenzar a quejar porque la dejaron botox. Porque eso es lo único que encontramos. O gente que está maravillada y fue la mejor decisión de su vida. O gente que le fue súper mal y pues terminan uno de esos capítulos de los doctores botox. Solamente tenemos esos dos ejemplos. Creemos que el amor propio está en conflicto con las cirugías estéticas. Apoyo al 100% la idea de que sí. Cada uno es dueño de su propio cuerpo y tienes absolutamente el 100% de derecho de hacer y deshacer lo que se te plazca. Que para eso es tu cuerpo. Pero, but... Así como tienes esa libertad para hacer lo que quieres con él, también tienes que tener la responsabilidad y estabilidad emocional para poder afrontar si es que algo llegara a pasar mal. No como estabas esperando. Esto lo aprendí después de haberme equivocado. Y es que nosotros los seres humanos somos raros. Aprendemos más de una mala experiencia que de una buena experiencia. Estoy tomando la decisión de ser abierta y contarles porque creo que es muy importante que nosotros, las personas que tenemos, bastante gente que nos sigue. Creo que es importante tener esa transparencia. Si una persona te ve y dice, oh my god, esa persona es perfecta. Pues no se lleve un ideal falso, sino que sepa, bueno, esa persona se ve así porque pues echó sus arreglos, crea como una perfección irreal. Pero entiendo, si es que muchos colegas youtubers no lo quieren hacer, no es algo fácil. El día de hoy, he decidido seguir a Cristo. He decidido... Ah, ok, no. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No hay lo fact. Yo crecí en una escuela cristiana. Es lo que cantábamos. Pero, ok, X. No tiene nada que ver. Voy a tomar la bala por el equipo. Les voy a contar una experiencia que tuve. Espero que te sirva y no esperes a experimentar en cabeza propia y pues puedas aprender de los errores ajenos. Era el año pasado. En 2019, así me entró una locura de que me estaban saliendo arrugas en los ojos. No tengo patas de gallo, pero me estaban saliendo como arrugas aquí en los ojos o en esta zona. Y si quieres saber más de esta etapa, te invito a que veas este video que va a estar apareciendo aquí. Y te digo, y como yo veía y consumía este tipo de contenido, pues se me hizo súper fácil decir, bueno, lo que necesito. Necesito algunos fillers o botox o lo que sea que pongan para ya no tener arrugas. Esa fue mi solución súper lógica. Contacté un amigo que conoce mucho de esto. No voy a decir su nombre pues para no quemarlo. Me recomendó una clínica. Esto fue más o menos como en julio del año pasado, justamente antes de irme de Estados Unidos. Y el doctor me dijo, ok, se te puede poner. Es muy sabido que para las ojeras o estas que no tenemos muy hundido, te pueden poner aquí fillers. Y el de así de bonus me dijo, ya aquí como que tienes como unas hendiduras. Estás como un poquito aquí para que se te haga más protuberante, ok. Y eso de verdad mucha gente se lo hace. Se hace como un poquito más según para tener más balance en tu barbilla. No lo sé. Eso no era un sponsor ni nada. Simplemente yo estaba yendo como pues clienta normal. Entonces el doctor ya entró así como con su mascarilla. Esa es la paciente tal. Y le vamos a poner lo que ella ha pedido. Todo duró como una hora yo creo. Y justamente de ahí a los dos días yo vivo a Estados Unidos. Así que no le presté mucha atención. Dije, bueno, vamos a confiar, lo que sea. Lo que quiero recalcar aquí, que me di cuenta que comentaron en los videos anteriores. Es que ustedes piensan que esto solamente está pasando. O estoy contando estas experiencias porque se trata de Corea. Y pues Corea tiene un índice muy alto de cirugías plásticas. No. Créanme que todo esto de las cirugías o arreglos es algo que está en todas partes del mundo. En Latinoamérica, que es desde donde ustedes me están viendo, es sumamente común. Todos los influencers que yo seguía en ese tiempo. Ahora ya no. Pero en ese tiempo los influencers que influenciaban en mi percepción de belleza. El 100% eran occidentales. Sí es cierto, aquí es una de las capitales que tiene más cirugías. Pero mi influencia iba por otro lado. Ya había pasado como una semana y media y cara seguía muy hinchada. Y yo me quedaba así de... ¿Qué? Me acuerdo que mi mamá y mi hermana me llamaron y me dijeron... ¿Qué chiste a la cara? Pillow face. Pillow face. O sea, cara de almohada. ¿Qué te has hecho? Y pues no me quedó más remedio que contarles... Oye, me hice esto, pero qué raro que no se me baja. Sentía como que tenía muy puffy, muy puff. Ustedes saben. Esto que me habían puesto aquí no me gustaba para nada. Yo decía, ¡ay no! De por sí yo tengo la cara grande. Sentía que mi cara estaba el triple de grande. Cuando estaba en Estados Unidos, de hecho, fui a un doctor de Beverly Hills. Para decirle que no me gustaban los rellenos, los filas que me habían puesto. Me hacía sentir muy mal, que quería que me los quitara. Pero el doctor me dijo que como él no sabía qué sustancia se había utilizado, pues si él me los desinflaba. Porque los filas se pueden desinflar. Me iba a causar tal vez daño. Él me dijo que la cantidad de filas que me habían puesto para hacer mi primera vez había sido demasiada. Y a eso más o menos como por septiembre hablo con este amigo otra vez. Le digo, oye, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasó con esto? Su primera respuesta fue, pues seguro él es alérgica. Cuando me respondió así, sí me dio un poco de coraje. Porque me hubiera gustado que sea más empático. Cuando una persona le está pasando mal o se siente mal debido a algo que tú has recomendado. Pues lo mejor es que digas, oye, ¿te sientes bien? Oye, ¿te puedo ayudar? Fíjate que tal vez puede haber una equivocación. ¿Te voy a ayudar? No que tu primera reacción sea, ah, es tu culpa, es que tú eres alérgica. Pero bueno, luego de ahí, esta persona decidió ayudarme o resarcir el error. Fuimos otra vez a esa clínica y yo opté porque se me quitara, se me deshaciera todo lo que se me había puesto. Creo que esa clínica me hizo un mal trabajo. Y aparte, estoy casi 100% segura de que el doctor que me atendió el primer día que me hizo la consulta no era el mismo doctor que me inyectó. Creo que me hicieron lo que se llama Shadow Doctor. Si quieren saber más de los Shadow Doctors, voy a dejar un video en mi descripción que explica mucho el tema de los Shadow Doctors. Primero, yo sé que los fillers suenan como algo súper atractivo. ¡Oh, mira! Puedo modificar mi cara y hacerme la cara de Kendall Jenner o el hacerme la cara de Bella Hadid. Cuando los usas demasiado, lo que haces es expandir tu tejido y a la larga lo que puede hacer es que se te cuelgue, que se te haga como un colgamiento prematuro por el uso y abuso de los fillers. Algo que encanta a la mayoría de personas de los fillers, está la opción de que si no te gustan, te los puedes quitar. Te aplican otro líquido que te quita el filler que te pusieron. Ahí viene otro riesgo. Al quitarte el ácido hialurónico, el ácido hialurónico es una sustancia que te ayuda con la hidratación de tu piel. Al quitártelo, te quitan el ácido hialurónico, el filler que te pusieron, y aparte te quitan tu propio ácido hialurónico natural. Por nuestra cara hay demasiados, demasiados, demasiados nervios y venas vitales para vivir. Si es que la persona que te está inyectando, porque estas inyecciones, ya sean inyecciones de reducir grasa, inyecciones de botox, fillers, pediofrets y los rusos, etcétera, etcétera. Si esta persona no está 100% capacitada y por ups te inyecta un milímetro equivocadamente, toca algún nervio, toca alguna vena, puede causarte pues un parálisis, que te intoxiques con una sustancia y entra en tu sistema nervioso. Eso sí puede ocasionar muchos, muchos problemas. Si es que te haces el Brazilian Butt Lift, o esto cuando se ponen grasa en el trasero, es de las cirugías con más alto riesgo. Si es que no le apuntan bien con la cánula y te inyectan en una vena, tienes mucho, mucho riesgo de morir. También saber que cuando te operas el busto, corres riesgo. El riesgo es mínimo, pero sí, dependiendo del tipo de implante, especialmente implantes texturizados, corres el riesgo de que tal vez haya una capsular contraction, una constracción capsular o el riesgo de cáncer. Sé que me van a preguntar ahora, oh Nalu, y la enfermedad del implante, sí, creo que es algo cierto, no creo que las mujeres estén mintiendo, pero como experiencia personal les puedo decir que yo no presento ningún síntoma. Oh my God, las operaciones son del diablo, son del cuco, moticuco, chupacabras, viene por nosotros. Mi intención es cero espantarte, simplemente quiero mostrarte la realidad. Esta es la opinión de una persona que se ha operado y que está siendo 100% honesta contigo. Entonces, cuando sí y cuando no. Cuando sí, opérate cuando no lo necesites. Y tú me dirás, like, what? Girl, justamente me quiero operar porque lo necesito, porque lo necesito. No me voy a operar cuando no lo necesito y no lo quiero. The fuck, Nalu. Espérame tantito, espérame tantito, espérame tantito, mija. Déjame te explico. Opérate cuando puedas aceptarte como eres y sobre todo cuando estás estable emocionalmente. Cuando te sientas lista para afrontar esa responsabilidad. ¿Y por qué digo responsabilidad? Si bien es cierto, puede brindarte muchos aspectos positivos, también puede traerte aspectos negativos. Tienes madurez y puedes afrontar esa decisión. Y saber que si pasa algo malo, también vas a poder salir. De hecho, que si tu cuerpo rechaza lo que te estás poniendo, si se tiene que disolver o vas a poder vivir con que te quiten eso. Tu felicidad no depende de que se te ese procedimiento. Tu autoestima no está basada al 100% en que te hagas ese procedimiento. Si en el momento que me estás viendo sientes que tu vida es horrible, que tu amor propio no existe, que te sientes de la chingada, que te sientes súper mal. Y en el momento en que te operes, en el momento en el que te pongas esos feelers, esos botox, esos hilos, todo va a cambiar. Que todo lo que ahora te hace triste y te hace miserable se va a solucionar una vez de que te hagas ese procedimiento. Te puedo garantizar, no va a pasarlo. Todo eso que traes va a seguir ahí. No lo hagas si estás pasando ahorita por una crisis fuerte, por una crisis emocional. Divorcio, alguien se murió de tu familia, la empresa se fue a la bancarrota, una crisis muy fuerte, algo muy, muy fuerte para ti emocional. No lo hagas. Sé valiente y acepta que no estás bien. Tómate un respiro y pospónlo. Trabaja en ti mismo. Y ya luego, estando emocionalmente tranquilo, ya después puedes buscar si es que todavía lo quieres. No te alteres, no te operes, si es por tendencia. Ahora todos queremos el trasero de Kylie Jenner, de Cardi B. Ahora, super labios enormes. Queremos los hilos rusos para hacernos como Bella Hadid. Las modas pasan, pero lo que le hiciste a tu cuerpo no. Te recomiendo que elijas algo que va con tu cuerpo, acepta tu cuerpo y elige algo que ve en equilibrio y en armonía con tu cuerpo. Si después de ver este video y estás estable emocionalmente y dices, sí, Nalu, yo quiero, lo quiero hacer, pues adelante, hazlo, pero hazlo con un profesional, con un doctor certificado. No con alguien que tomó solamente un curso y está probando con tu cuerpo. Vaya, nosotros no somos iguanas. Si nos salió algo mal en la cola, nos va a volver a crecer. No, no te va a volver a crecer. En verdad, ten mucho cuidado. Quiero recalcar que no estoy en contra de estos procedimientos estéticos llevados con responsabilidad, con estabilidad y con los puntos que mencioné antes pueden llegar a tener resultados satisfactorios. Y si más adelante me ves, pues en algunos otros videos que les comparto, Spas, tratamientos para la piel, algún procedimiento, no lo sé. Voy a ser muy cuidadosa de lo que comparta de hoy en adelante sean cosas que yo realmente creo y que puedo tomar la responsabilidad. Es algo que valga la pena que sea compartido. Si quieren que les responda más preguntas de este tema, puedo hacer un live en Instagram. Así que también sígueme por ahí. Ya cumplimos un mes que estoy subiendo videos súper seguidos, lo cual me hace bastante feliz estar comprometida con ustedes y con el canal. Y antes de terminar, quiero dejarte con este mensaje. Solo hay un procedimiento. Ningún doctor, así sea súper, súper skilled, súper talentoso o ninguna estética te pueda ofrecer. ¿Quieren saber cuál es? La confianza en uno mismo. ¡Te quiero!